En esta nueva entrega de Barranqueños por el Mundo hablaremos de la historia del bailarín e instructor de gimnasio Martín del Villar, un barranqueño que hace varios años viajó a Miami Beach a encontrar nuevas oportunidades y en busca de sus sueños. Ahora Martín del Villar, más conocido como Martín Power, es propietario de un gimnasio titulado Power Rumba en Miami. Un saludo a toda la gente de Barranqueños y sus alrededores. Tengo 48 años y soy uno de los dueños de Power Rumba Fitness. Es un gimnasio con una modalidad de baile más enfocada al fitness. Hace 10 años más o menos vivo acá en Miami. Este barranqueño resalta el agradecimiento que tiene con Dios y su familia por los sueños y los proyectos cumplidos por fuera del país, en donde se convirtió en Martín Power el bailarín, el instructor y el profesor de baile. Y veo otro mundo totalmente diferente, totalmente virgen en el tema del baile, en el tema de impartir clases de baile, de hacer, de dirigir clases grupales. En Colombia la llamamos Rumba. Martín del Villar envía a los barranqueños un mensaje para salir de la zona de confort y con el objetivo de que cumplan sus proyectos por fuera del país. Hay que planificar, hay que organizarse bien antes de dar un paso o una decisión de cambiar de estilo de vida, porque sales de la zona de confort siempre que tú te vas de tu casa para otra ciudad o para otro país es salir de la zona de confort. Pero aprovecho y les digo a todos, a toda la gente que me está viendo, a toda la gente de Barranca Bermeja, que si yo lo logré, porque ustedes no lo pueden lograr, es cuestión de decisión, es decidir qué van a hacer con sus vidas. Este barranqueño seguirá trabajando con su idea de negocio desde Miami Beach como bailarín e instructor de gimnasio.